El flamenco es verdad que nace de una voz, de un lamento, de todo un entorno histórico, cultural, social y en un momento dado algo que no era un arte se convierte en arte y sobre todo se convierte en profesión. Pasa al escenario desde la dramaturgia, la propia coreografía como se entiende, las palabras que van a estar a través del cante o a través de la palabra en ese montaje coreográfico, todos los elementos como la iluminación, como la puesta en escena, la infinita evolución y el potencial enorme que tiene el arte flamenco como arte escénica. Podemos decir que el flamenco es un arte contemporáneo porque evoluciona como evolucionamos las personas, como evoluciona la vida. No es algo conceptual, concebido con unos cánones. No, es un arte popular. Cuando me prende un elemento tradicional, en el presente, y lo meto en acción, el gesto es contemporáneo, pero la tradición es aquí, es la base. No se pierde el calmo de la tradición. Porque no hay ruptura, hay un movimiento. De ese personaje de Sherazad, un mensaje y algo muy concreto. Este personaje, a través de la palabra, es capaz de resolver conflictos, de ganar a la violencia. Son mujeres que de alguna manera forman parte de todo ese universo femenino poliédrico que es una mujer. Toda la música que nosotros trabajamos en nuestro espectáculo es música original. Y toda la música siempre es en directo. Es decir, que en la compañía no solo está lo que es los cuerpos que bailan, sino también hay otros cuerpos, músicos, cantadoras. Es un espectáculo total en este sentido, donde el protagonismo está en las mujeres que bailan, en las mujeres que cantan y en los músicos que tocan. Es decir, que se genera junto y que se crea junto y que se interpreta junto. Es importante también que cada persona tenga su movimiento. Cada persona que está en el escenario tiene su propio espacio, su propio lugar, su propio momento. Serasat es un espectáculo muy potente. Es una experiencia. Yo que lo vivo desde dentro, puedo decir que Serasat es energía a tope. Energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!